Para tener un cabello y una piel perfecta, es cuidarla como se debe. Hoy te mostraré una rutina para mejorar tu piel y tu cabello dañado. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal si no te has suscrito aún, si no me conocías. Yo soy un youtuber que habla sobre cuidado de la piel, cuidado del cabello. Así que si tú tienes el cabello un poquito dañado o te lo estás dejando crecer, suscríbete en este momento. Para comenzar esta rutina, lo primero que debes de hacer al despertarte es tomarte un vaso de agua en ayunas. Esto va a ayudar a tu cuerpo a despertar mucho mejor, pero también además porque es el primer vaso de agua que tu cuerpo absorbe. Tiene mayor oportunidad de hidratar tu piel, que sea absorbido perfectamente y que tenga una mejor hidratación en tu cabello también. Haz esto todos los días por un mes y vas a ver cómo tu cabello y tu piel va a mejorar muchísimo más. El segundo paso en esta rutina es lavar tu rostro con un jabón especial para la cara. No puedes lavarte el rostro con el mismo jabón que lavas tu cuerpo porque la piel de tu rostro es mucho más sensible que la piel de tu cuerpo. Además que la piel de tu rostro tiene muchas más necesidades muy diferentes a las que tiene tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes acné, si tienes manchas, si tienes rosáceas, si tienes algún problema en la piel, el jabón de tu cuerpo puede que no sea el mejor, ya que el jabón del cuerpo suele ser mucho más agresivo en muchas ocasiones. Y para el jabón del rostro, mi recomendación es que sea un jabón líquido. De esta forma se mantiene mucho más limpia toda tu rutina, ya que un jabón en barra suele llenarse de polvo, de suciedad, que después todo eso lo terminarás poniendo en tu rostro. Y un jabón líquido siempre va a estar limpio. Cada vez que lo estás utilizando, esa porción de jabón va a estar limpia. El jabón que yo te recomiendo es el de la marca Tish Genly. La verdad, llevo más de un año utilizando este jabón con el que me he lavado mi rostro durante todo este tiempo, todos los días. Y me encanta la sensación que deja en mi rostro porque no lo deja acartonado, se siente fresca, se siente limpia, pero al mismo tiempo humectada. Y creo que es un gran diferenciador de este jabón que me ayuda muchísimo y lo siento mucho, mucho en mi rostro. Porque al utilizar este jabón da una sensación refrescante y de lujo. De verdad, se siente un jabón de muy, 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 muy lujoso. Y yo te tengo un regalo, mi muchachón, porque en tu primera compra, en tu primer kit que compres de la marca Tish Genly, yo te tengo un regalo junto con Tish Genly. En tu primera compra, junto con tu kit de Tish Genly, va a llegar hasta tu casa, completamente de regalo de Tish Genly y mío. Un obsequio sorpresa que tú, puede ser que lo puedas seleccionar o puede ser que sea sorpresa, tú sabrás ahí. Te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayas y adquieras tu primer kit que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu piel. Porque trae un kit desde el jabón, el super serum, la crema de ojos que es mi favorita y me encanta muchísimo, el exfoliante, la crema de noche y la crema de día. La verdad es un kit completo, muy, muy completo, que a mí me ha gustado, me ha fascinado y ha hecho mi piel mucho, mucho mejor. Encuentra el link a la tienda Tish Genly acá abajo en la descripción y en el comentario fijado también para que no te pierdas la oportunidad de tener un kit para empezar a cuidar y mejorar tu piel. El tercer paso en esta rutina es si tú eres de los que no cuida para nada su cabello, lo tienes seco, lo estás dejando crecer y ya tienes las puntas abiertas. Esta siguiente rutina te va a ayudar a mejorar el brillo y aspecto. Para esta rutina debes de comenzar con el cabello limpio. Esto quiere decir que vas a lavar tu cabello con tu shampoo tradicional, vas a hacer absolutamente todo normal. Ya que se encuentre limpio y esté semi húmedo, vas a aplicar esta mascarilla. Vas a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva por cada huevo. Vas a mezclar las cucharadas de aceite de oliva junto con los huevos y después vas a aplicar esta mascarilla en tu cabello de la raíz hasta las puntas. Si tú tienes las puntas abiertas, concéntrate muchísimo más en esta zona de las puntas porque esta mascarilla es una maravilla para las puntas abiertas. Lo vas a dejar reposar en tu cabello por 30 minutos. Lo puedes dejar más de 30 minutos si tú quieres, pero con 30 minutos es más que suficiente. Y después vas a retirar esta mascarilla solamente con agua tibia. No vas a aplicar shampoo, no vas a aplicar ningún otro producto en tu cabello más que vas a retirarlo con agua tibia. De hecho, el huevo funciona como un acondicionador y en conjunto con el aceite de oliva van a dejar tu cabello mucho más suave. Esta rutina la puedes hacer una vez a la semana y después del mes que la estés utilizando, vas a empezar a notar muy buenos resultados y grandes cambios en tu cabello. Y para terminar con la rutina del cuidado de la piel, un protector solar, muy importante utilizarlo a diario. Pues bueno, yo la crema que utilizo todos los días es esta de Tish Henley, que es un humectante. Y la verdad, este ya incluye el protector solar. Entonces, qué maravilla que Tish Henley me ahorre un paso con una crema humectante y un protector solar. Tish Henley siempre me está salvando y dando soluciones a mi piel. Y pues bueno, muchachos, este es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Como te das cuenta, es una rutina súper sencilla, pienso yo, con estos pasos que puedes estar siguiendo todos los días que te van a facilitar la vida. Y recuerda que tienes un regalo en tu primer kit con Tish Henley, así que te dejo el link, recuerda acá abajo en el comentario fijado y también en la descripción para que vayas y adquieras este kit perfecto para tu piel. Coméntame acá abajo cuál es tu rutina del cuidado de la piel y cuidado del cabello para yo poder ver y analizar cómo es que cada uno de nosotros cuidamos nuestro cabello y nuestra piel. Creo que es muy importante tener una rutina y empezar a cuidarnos mucho, mucho más. Yo, por ejemplo, esta mascarilla que utilizo para el cabello que te acabo de recomendar, la utilizo dos veces al mes aproximadamente en un día que no voy a salir porque el olor a huevos es un poquito fuerte. Entonces, un día que voy a quedar en mi casa que me quiero consentir, utilizo esta mascarilla aproximadamente dos veces al mes. Y la verdad que ese ha sido el secreto en los últimos años de mi cabello. Mi muchachos, si te he ayudado con estos consejos, dale like a este video y no olvides seguirme en Instagram. Es muy importante que por allá también nos veamos porque por allá te comparto más consejos que sin duda alguna te van a ayudar. Y si quieres recibir más consejos como estos, más videos como estos, suscríbete en mi canal ahorita acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa esa campanita de notificaciones. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.